A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y ESPERANZA No sé hoy, mi Virgen Santa, cómo debería llamarte para rendirte alabanza, si soledad dolorosa, si jubilosa esperanza. Estás, madre mía, tan sola, y la tristeza ya es tanta, y en tu corazón clavados los dolores como espada, que no encuentro ya más nombres, para expresar lo que sientes en tu alma. Pero algo debió en ti brillar como luz en la mañana. Habías perdido a tu hijo, era Dios quien se había ido y estabas desamparada. ¿Cómo te iba a dejar sola, con el corazón herido y sin ninguna esperanza? Su amor estaba contigo, y en medio de tanta sombra, su brillo te iluminaba. Por eso, voy a llamarte, señora, con el nombre que te puso una cofradía menciana, que te quiere, que te honra, que te adora, y te pasea por sus calles como una gran soberana. Así quiero yo llamarte, como tu hermandad, querido, como mi pueblo te llama, con la pena de estar sola, y la alegría jubilosa de que resucitará mañana, con este nombre que expresa la oscuridad de la noche y la claridad del alba. Con este nombre tan pleno, que une la tierra y el cielo y lleva a la virgen más guapa, la que sale el sábado a la calle, buscando que alguien la ampare y a ver si alguien la acompaña. Y se encuentra a un pueblo entero que la espera con anhelo para honrarla y alabarla. Y su nombre es el más bello, la soledad y esperanza.